... Estoy seguro que está dentro de las 5 mejores carreras pagas del país, dada la distancia y el premio que se otorga. Hay una clasificación general para la categoría que dispute la mayor distancia, los 80 kilómetros, que es para la categoría SU-23, Elite y Master A. Esta gente, aparte de tener un premio por ganar su clasificación en cada una de las 3 categorías, habrá un premio, una categoría general. De esa manera, quien gane la competencia estará llevándose la suma de 13.000 pesos. El gobierno de la provincia de Córdoba se interesó por esta actividad, la promueve desde hace varios años, y esta es la segunda ocasión que se disputa un evento de esta naturaleza, utilizando nuevos caminos en la zona de traslacierse. Creemos que es una vuelta muy importante, queremos que sea este segundo premio trascendente para que mucha más gente vea y recorra tras la sierra, y aparte para que pueda incluirse dentro de los grandes premios de la Argentina, ya que 130.000 pesos en premio no es muchas pruebas lo que lo dan. La vuelta de la Pampa dio un poco menos que eso, y es una prueba internacional y de la Argentina. Por eso creemos que esta vuelta, con el tiempo, va a tomar una trascendencia muy, muy importante. Tiene que estar, fundamentalmente, en los lugares donde hay más necesidades. Cada región tiene sus características, y nuestra provincia bien podría ser un país. Yo tengo que apoyar a todo el mundo para que se desarrolle el deporte en los rincones más lejanos de la provincia, fundamentalmente, donde hay más necesidades. Gracias.